desde hace unas semanas el edificio del club de leones de durango que se ubica en el centro histórico de la ciudad luce de color azul el que no se encuentra dentro del catálogo que se debe utilizar para inmuebles considerados de valor histórico el historiador javier guerrero romero en entrevista para la voz de durango expuso que este edificio puede ser utilizado para otros fines diferentes a la asociación civil siempre y cuando no se agreda en las adecuaciones del mismo el color que se le puso al inmueble en su exterior es un color que está fuera del catálogo de colores permitidos para el centro histórico y en ese sentido se considera una agresión al inmueble tengo entendido que el ina tomó ya cartas en el asunto señaló e incluso puso sellos de clausura en el edificio aunque ya había sido pintado pero debe hacerse una acción legal que permita que se regrese a un color de los colores permitidos en la paleta de colores para el centro histórico es muy amplia la gama de colores que se permiten en los cifios del centro histórico pero este en particular no es uno de los colores autorizados entonces si debe de revertirse y bueno el debería el ayuntamiento y el propio ina verificar si las adaptaciones que se hicieron para el cambio de uso del inmueble no afectan o dañan la estructura del inmueble histórico de la parte histórica del edificio ya sólo tengo entendido no hay afectación en ese sentido pero será la autoridad la que la que lo determine pero este edificio está del siglo 19 es un edificio es un edificio del siglo 19 forma parte de la arquitectura simbólica de durango donde tiene todos los elementos característicos que le que determina la tipología de la arquitectura local de durango y te comento fue en el siglo 19 fue casa fue casa de moneda fue una fue una de las casas de moneda durango y pues es importante que se considera porque tiene un valor dentro de la historia local pero también tiene un valor desde el punto de vista arquitectónico dentro de la tipología de la arquitectura de durango y